¿Cómo es este fenómeno a nivel de Costa Rica? Bueno, usualmente la inflación lo que mide es el cambio porcentual entre una canasta básica, el precio de una canasta básica de un año al otro, la misma canasta. En Costa Rica esa canasta tiene 315 artículos diferentes, alimenticio, de vestimenta, ocio, por supuesto productos importantes como el aseo, muchos, un montón. Entonces él mide obviamente ese cambio porcentual entre lo que costaba ese cúmulo de rubros de un año al otro. ¿Qué está pasando en Costa Rica? Que hoy tenemos un 2,13% ese cambio interanual. En mayo teníamos un 2,04%, ahora se registra un 2,13%. Si bien es cierto, aumenta prácticamente muy ligera, digamos ligero, ese aumento de la inflación. ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido una muy pequeña variación de los precios. Para que entendamos todo de 100.000 colones, con lo que son usualmente 200 dólares, prácticamente lo que está aumentando son 4 dólares. Entonces es para que uno tenga una idea desde el punto de vista porcentual de lo que está pasando. Ahora, ¿ese indicador de qué sirve? Bueno, es un indicador de referencia para todo el sector, tanto público, privado, bancario, financiero, es un indicador muy importante. ¿Cuáles son, por ejemplo, los productos que más sufrieron variaciones de precios en los últimos meses? Bueno, en este caso, el 50% de la canasta sufrió un aumento, pero el 34% de la otra parte es la que tiene un descenso importante. Entonces, ahí es donde se sopensan las, digamos, las fuerzas de unos que suben, otros que bajan. Por ejemplo, en el caso de los que suben, se ve claramente la gasolina, que ha habido un efecto en el entorno internacional donde el barril de petróleo está subiendo. Bueno, ¿por qué Costa Rica no se va a quedar atrás? Obviamente la gasolina ha estado subiendo. El tema de los boletos aéreos, un tema turístico también. El tema del internet, el servicio de internet. Son tres rubros importantes que han manifestado una subida. En el caso de la bajada, vemos productos de ya alimenticios. Más que todo, y lo leo aquí, para tomate, entre otros, digamos, productos de la canasta básica, pero alimenticios. En la parte de la alimenticia, es la que ha tenido esa, ha sufrido esa baja. ¿Cómo se le explica a un ciudadano común, a un ciudadano de a pie, a un, cualquier televidente que pueda estar viendo y que no tiene, bueno, la suficiente información sobre este fenómeno de la inflación? ¿Cómo se le explica que, por ejemplo, unos productos, o cómo puede esto impactar su bolsillo? Claro, uno lo que tiene que estar claro es que la inflación lo que mide es la canasta básica. La canasta básica es un cúmulo de productos para una persona o para una familia, integrada por, digamos, dos adultos, dos niños, que pueden cubrir sus necesidades básicas. Entonces, mucha gente cuando está en la calle dice, bueno, no puede ser porque la inflación está en 2%, pero yo siento que me subieron los precios mucho más. Claro, esa subida de precios que tú sientes no es de producto de la canasta básica, no es la leche que tienes regulada, no es el arroz, no es la papa que tú estás comprando, es la misma que está regulada. No, son productos ya adicionales con un valor agregado que tiene ese producto y que, por supuesto, sale de ese régimen de precio fijo. Entonces, cuando uno camina en la calle y de repente siente que le están diciendo, me dicen 2,13, pero yo siento que es algo más lo que me está subiendo, es porque sencillamente no es el producto de la canasta básica lo que estás consumiendo, ya son productos de valor agregado o diferenciados que tienes a este tipo de canasta básica. Sí, porque suele suceder que siempre dicen, no, que está bajando la inflación, pero el ciudadano común al llegar al hacer el mercado no se da cuenta de eso y más bien cree que hay aumentos. Es que, de hecho, el supermercado, que es prácticamente el 85% de los productos que hay en los supermercados en Costa Rica son importados, uno diría, bueno, hay un tema de tasa de cambio, todo eso, pero también, como son importados, vienen con el efecto de lo que puede pasar en el país de origen. Pero volvemos al caso, Gustavo, si vos sos una persona que consume la canasta básica, productos de canasta básica, productos que están regulados, productos que están protegidos, ahí no vas a tener ningún problema, vas a tener prácticamente un 2,13%. Que el ciudadano común lo tenga, no. ¿Y qué tan beneficioso es esto para el país? Bueno, el país lo que está moviéndose es con un índice de referencia, que es lo que es el target de inflación, que es por lo que se está moviendo la política monetaria de Costa Rica, en este caso, que debería estar en 3%, más menos uno, en estos momentos tiene una inflación prácticamente pegada a la banda de abajo, el cual va a tener repercusiones a la larga en aumento de salarios en el sector público, aumento en el tema del presupuesto del sector público, que muchas veces se ha hablado con el tema de mostrar esos flujos de dinero para el año que viene, para el tema del gobierno, y, por supuesto, lo más importante son las tasas referenciales de tasas activas y tasas pasivas. Mientras uno tenga una inflación muy baja, la tasa de interés por el pago de tus ahorros va a ser mucho más abajo que cuando tienes una inflación mucha más alta, donde las tasas de intereses son más arriba. Ya es un tema, ya de explicar lo que es tasa de interés, el efecto del valor del dinero del tiempo, pero la tasa referencial siempre va a ser la inflación. Bueno, muchas gracias, Daniel, por darnos todos esos aportes y por darnos a conocer también un poco más cómo se maneja esto de la inflación. No, con mucho gusto. Es importante recordarle a las personas que la canasta básica es 315 productos que están, digamos, muy monitoreados y que posiblemente, si usted está caminando en la calle y no los consuma, usted sintiendo que su inflación o el aumento de precios que está sintiendo es mucho mayor. Entonces, no pueden ser comparables unos con otros, a menos que regrese a los productos. No, no hay que salirse entonces de esa lista. A veces uno tiene que salirse también. Y así ahorra más. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales. Hoy tocando el tema de la inflación y de cómo ha bajado el índice de inflación en Costa Rica, como un buen ejemplo para Centroamérica. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.